Pregunta. Yo me casé con una mujer cristiana y vivo ahora en Líbano y ella vive en su país. Y ahora tenemos un bebé y su edad es de dos meses, pero ahora ella me dice que quiere hacer el bebé cristiano y quiere llevarlo a la iglesia para hacer esto. ¿Qué hago? Necesito una solución. ¿Qué le voy a decir? Respuesta. Alabado sea Dios. En primer lugar, es permisible para un hombre musulman casarse con una mujer cristiana. Si ella es casta. Porque Dios dijo, traducción aproximada, hoy se os ha permitido todo lo beneficioso. El alimento de quienes ha recibido el libro es lícito para vosotros y vuestro alimento es lícito para ellos. Y las mujeres recatadas de entre las creyentes y las recatas entre aquellos que recibieron el libro antes que vosotros, a condición de que les deis su dote para casaros con ellas, no para fornicar o tomarlas como amantes. Y que reniegue de su fe, sus obras habrán sido en vano. Y en la otra vida se contará entre los perdedores. Suratul Mea Ida. De cualquier forma, no es lo más aconsejable casarse con las mujeres judías y cristianas hoy en día, por los peligros que esto encierra, especialmente con la crianza de los niños. El sheikh Abdelaziz Ibn Paz Rahimallah dijo, Si la mujer cristiana ojo día es conocida por ser casta y mantenerse al margen de las cosas que conducen a la inmoralidad, entonces es permisible, porque Dios nos ha permitido casarnos con sus mujeres y comer sus comidas. Pero actualmente existe el temor de grandes males al casarse con ellas, porque ellas nos invitan a su religión y o se puede conducir a que sus hijos se conviertan al cristianismo, entonces el peligro es grande. Para estar seguros, el creyente no debe casarse con ellas. Más aún, no hay garantía de que ella no vaya a caer en cosas inmorales. Pero si él necesita hacerlo, entonces no hay nada de malo en ello, para que pueda mantenerse de casto y bajar su mirada. Y debe esforzarse en predicarle el Islam y tener cuidado de la maldad de ella para que no arrastre a sus hijos a la incredulidad. De aquí, puedes ver que la cristianización de los hijos es uno de los grandes peligros de casarse con una mujer cristiana. Indubablemente, no debes permitirlo bajo ninguna circunstancia. Debes dejarle en claro a ella antes del matrimonio que tus hijos serán musulmanes y que no pueden ser cristianos y que este asunto no está abierto a discusión. Lo que debes hacer ahora es proteger la religión de tu hijo y evitar que sea convertido al cristianismo. Si tu esposa insiste en ello, no tienes otra opción que hacerla quedarse en tu ciudad o mantener al niño solamente contigo, aun si esto conduce al divorcio. Este es un asunto serio, porque es el asunto de la fe o la incredulidad. Buscamos refugio en Dios de la predicción. Debe señalarse que bautizar a un niño no lo convierte en cristiano. Más bien, es un musulmán que sigue la religión de su padre musulmán y no puede convertirse en cristiano a menos que él comprenda que es el cristianismo y lo elija. Sobre el bautismo, es algo sobre lo que el niño no tiene la capacidad de elegir y no afecta la religión con la que Dios lo ha creado, que es el Islam. Intenta por todos los medios proteger a este niño y evitar que se le enseñe el cristianismo. Recuerda que eres responsable por él y que la peor negligencia es abandonarlo a la incredulidad. Le pedimos a Dios que te proteja, proteja tu descendencia y aparte los males de ella. Y Allah sabe más. ¡Gracias! ¡Gracias!